Yo quiero comer, ¿no? Yo quiero comer, ¿no? Yo quiero comer, ¿no? Bueno, sí, como... Y también dale like al video porque yo sé que te va a gustar este video. Amigos, el día de hoy les traigo un video... Amigos, el día de hoy les traigo un video muy interesante, muy divertido. Espero que se diviertan, que te rías mucho, que tengas un buen momento viendo este video, ¿eh? Como leyeron en el título, voy a estar pidiendo lo mismo que la persona de enfrente, solamente que en chino. Voy a estar hablando en chino, en cantonés, para decirles un poco. El idioma oficial de China es el... Uff, ya está soleado. El idioma oficial de China es el mandarín. Mis papás son de canton, entonces ellos me enseñaron desde muy pequeña a hablar en cantonés. Por lo tanto, si no sabes este idioma, decís como... Eso no es chino. Es porque China tiene bastante dialectos y uno de esos es el cantonés, amigos. Entonces, yo hoy les digo guantón. Ok, no cambiaré la lengua de lengua de lengua. ¿Qué es lo que yo le digo? ¿Sí, ¿no? Entonces, amigos, sin más preámbulos, comencemos con este video. Y bueno, amigos, ahorita estoy esperando a que una persona entre al autobel. Aquí estoy al frente esperando a que llegue. Pero no hay gente... Como no hay gente, como no hay gente, como no hay gente que comer taco bell. No, mentira. Porque apenas son las 11 y 43 de la mañana. Entonces, estamos esperando a personas para que entren. Vamos a estar stackeando a personas. Si hablo en chino y pido la misma orden que la persona del frente, sin haber un carro al frente, ellos les va a dar algo. ¿Me entienden? Entonces, yo voy a hacer así como... Dándole la señal de que quiero lo mismo que esa persona. Ya tú sabes. No, no. Me voy a parquear. Debo que sea así. Tal vez sean mis compañeros o algo así, mentira. Bueno, ahí hay un Uber Eats. No, él no va a drive-thru. ¿Por qué, amigo? Él va a entrar al restaurante. ¿Será que entra al restaurante? No, ¿por qué? El más divertido. Drive-thru, ¿no? Está Toguchi. Vamos a ver. Carro, entra, entra, entra. La autobela. Entra la autobela. Dobla, dobla. Yo creo que sí. Hostia, chaval. No, fue a parquear. Se va a parquear. Ellos no van al drive-thru. Ellos van directamente al restaurante. Ya, hay una persona en el drive-thru. No, esto no es para que me respeten, como dije. ¡Estoy emocionada! Es un Volkswagen. Vamos a escuchar. Amigos, tengo que ponerme en el mood de hablar en chino. Ya va, ya va, chaval. Personarse. Buenas tardes, bienvenida la autobel. ¿Cada usted puede ordenar? ¿Uy? ¿Niho? ¿Meiho? Buenas. El muchacho volvió a verme. Es como, bueno, ya vienen a pagar y viéndome. Buenos días. ¿Meiho? Yo creo que se estaba hablando. Hola, buenos días. Bienvenido a otro lado. ¿Con lo gusto puede ordenar? ¿Yakこう, bueno? ¿ may I ship a ro ar the La siguiente otra venta, por favor. Ah, bien. Hola, quiero llamar a alguien que se llama Gaby. ¿Qué pasó? Que se llama... Yo quiero... Su auto? Que se llama... Lo que ellos pidieron... Cuatro papas regulares. ¿Cuatro? ¿Usted quiere lo mismo? Ah, ah. ¿Sólam? Pero son las papitas sin nada. ¿Cómo? Eso, cuatro. Cuatro papas regulares. ¿Solamente? Ah... ¿Eso es? ¿Eso es? Ajá. ¿Quieren una chuchitín? Ah. Ah, no. No, lo del lado. Cuatro papas regulares, nada más. Espírenselo en un papelito. ¿Cuánto? 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 Oh. Ah. Eh... ¿Long Ching Chapalok Sap? ¿Eso? Ah. No. Este, abajo, abajo. Aquí, aquí. El cambio. Este es su cambio. Dos mil dos cuarenta. Ah. Ah, seis ap. Seis ap. Dos... Aquí, change. Dos mil doscientos cuarenta. ¿Qué le faltan cuarenta, Kimberly? ¿Qué le faltan? Sí. Ya se los dan. Sí. Sí. Con gusto. Sí. Sí. ¿No sabes cuánto le distema? Sí. Sí. ¿Qué le faltan cuarenta? Sí. ¿Qué le faltan cuarenta? ¿Tengo cuánto, mami? Sí. Sí. ¿Tengo una orden ahí? Sí. ¿Qué le faltan cuarenta? Adiós. 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 ¿Qué le faltan cuarenta? Me dieron cincuenta colones en vez de los cuarenta. Amigos, siempre hay que pedir su... cambio exacto. Nos vemos en la siguiente locación. Bueno, amigos, aquí tengo mis frayes. Son un montón. Son miles. O sea, ¿quién pide tantas frayes? Amigos, vean. Bestia, cheque. Bueno, vamos a comer uno. Se lo voy a regalar al guarda. Espero que tenga salsa así, pero las papas de Taco Bell estaban riquísimas. Estaban crujientes y como que... Me quemaron la garganta y todo. No, en Taco Bell la persona, o sea, es súper inteligente. El muchacho hiper mega inteligente. Se lo seguro como que agarró de un solo porque yo hice así como... Algo así le hice. Entonces el muchacho lo captó así de una y yo... Wow, qué inteligente, en serio. Seguro él es una de esas personas que ve videos de YouTube y entonces vio uno de esos videos. Seguro, no sé, ¿verdad? No sé. Bueno, amigos, ahorita estoy en McDonald's. Y hay un carro, una Prado grande al frente. Uff, estas papas. Oh my God, majé unas. Tengo que botarlas. Ayúdame. Muy bien, hay que tener bolsas plásticas. El carro va a oler a papas fritas. Buen aroma. Iba a probar unas, vamos a probarlas. Bien calientes. Casi me quemo la garganta. Voy a regalar estas papas fritas para que ellos hagan una fiesta de papas. Vamos a ver a quién se lo vamos a regalar. Como les dije, hay una Prado al frente. Es una Prado grande y es un señor. Espero que no pida tanto. Vamos a probar. Que tal si pide para toda una familia como este café? H груstas felicitas de papas. Cómo va a лег�? Ah, ¿no? ¿cómo que ha Accionado ? ¿Qué lleno? ¿Mira lo que él llamólo? ¿Qué lleno? ¿Qué lleno tú俏��? Ok. Ok. ¡Se joya! ¡Avance la ventana! Ok. Se están riendo. Vieron amigos, es como tienen una cámara y un escáner ahí. Es bastante avanzado este McDonald's. Pues estoy en otro mundo. Otro nivel de McDonald's. Yo vi como que el señor de esta Prado le estaba dando como unos juguetes a la muchacha. Entonces estoy en focus. Tengo mucho miedo. Entonces yo creo que vamos a pedir una cajita feliz. ¡Vamos a comer! ¡Feliz meal! No sé si me gusta. Ahora estamos esperando. ¡Está bien! Creo que hay un muchacho que va a decir que estoy grabando y no le va a gustar. No, nada amigo. ¿Qué haces? ¿Se va a meter en medio de mi camino? Yo estoy manejando y él está ahí como un loquillo. Ahí está la primera ventana. ¿Se te anima? ¡André! ¿Qué es eso? ¿Puedes hablar inglés? No sé. No sé. No sé. Mira. Yo también quiero. Yo también quiero. ¿Qué es para con ella? No. No. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. No sé hablar. Bueno. Esperamos un segundo. Yo también quiero. Yo también quiero. Yo también quiero. ¿Se le quedó la orden o algo así? Yo también quiero. Él me quieren y a los. No. Yo también quiero. Es lo que está en bueno. Es todo apuré. Yo también quiero. ¿La idea? Yo también quiero. Yo también quiero home. Él es que peacefullyga la wood. Yo también quiero. 2,000 años más tarde ¿Qué es lo que quieren comer ustedes? ¿De manzana o de frío? Creo que ellos comieron. Pollo, una pieza de pollo. Pollo nada más. Ellos ordenaron pollo en una cajita feliz que es para niños. No sé si usted quiere el combo de pollo. Ah, la comida. ¡Ah! El combo trae dos piezas, papas y refrescos. ¡Ah! 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 ¿Para beber deseas Coca-Cola? ¡Ah! ¡Ah! ¿O te podemos servir en algo más? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Cuántas? ¡Dos mil doscientos! Serían dos mil doscientos colones. No sé si vas a pagar en colones o en dólares. Gracias por tenerla, esperamos de nuevo. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias. Adiós. 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 Ay, se ponga mar. Oh, Dios mío. O sea, amigos, ya hasta el punto yo no puedo decir gracias y hablar en español porque me da algo. Tardaron mucho tiempo en atenderme y atrás hay dos personas más, o sea, un carro y una moto. Y yo no puedo decir... Si hablar en español todo lo que dijiste lo sé. Se imaginan. Gracias, bye, bye. ¿Es verdad? No. Gracias, bye, bye. Bye, bye. Aquí tenemos. Bueno, amigos, vamos a ver a quién le damos todo esto. Vamos a encontrar una personita. Amigos, aquí está el pedido, las papas fritas. Y por aquí tenemos el pochito. Yo creí que venía como un juguete, pero no. Al parecer no vienen juguetes aquí. Es solo esta cosa. Nos vemos, amigos, en unos segunditos. Y bueno, amigos, la comidita se la voy a dar a los vendedores que están en la calle o a personas que de verdad lo necesitan, que han pasado todo un día bastante ajetreado, toda una tarde bajo el sol, bastante cansado. Es solo como un pequeño detalle que les quiero dar. Obviamente no es como la comida, ¿me entienden? Pero algo que les pueda ayudar para seguir y tener fuerzas. Allí hay un muchacho vendiendo trapos, pero no sé si le digo que venga. ¿Dónde vas? No, señor, yo no quiero trapos. ¡Hola! Le voy a regalar esto. Es una comida. Que le vaya muy bien. Y una coca. Muchas gracias. Hasta luego. Que le vaya bien. Que le vaya muy bien. Igual, chao. Amigos, solo pónganse en los zapatos de él. ¿Dónde estás, amigo? Ahí está, veanlo. Hola, amiguitas. ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos al canal. No sé qué dice ahí. Es que mi lente de contacto. En McDonald's sí les costó bastante agarrar la orden. No entendían como la onda. Ellos no sabían qué estaba sucediendo. Es como... Entonces la cosa es que yo ya iba manejando normal. Y el muchacho, había un muchacho que yo dije como... ¿Qué quiere que le atropelle? Entonces él iba pasando ahí y luego se acercó aquí. Y empezó a hablar con la muchacha que estaba ahí en la caja. Y le decía como... Ella, ya pidió no sé qué. Entonces no, que no había pedido. Que tenía que hablar en chino. Y ellos no entendían nada. Hasta que el muchacho se fue como al frente a preguntarle a otro muchacho. Es como... ¿Tú se sabe hablar en chino? Claramente no supo hablar en chino. Y entonces yo dije como... Diablos, ¿ahora qué hago? Voy a ir de aquí sin pedir mi orden, ¿ok? Yo creí eso. Yo creí que no iba a pedir nada. Yo es como... Ok, papay. Pero no. Por dicha, el muchacho muy inteligente sacó el celular. Porque ahorita estamos en el siglo XXI. En donde tenemos bastante tecnología, amigos. Con el celular uno lo puede explotar. Uno puede explotar de información con el celular. Uno puede sacarle provecho a lo que tiene, amigos. Déjenmelo un aplausito, por favor. Porque usó el cerebro muy bien. Tenía una aplicación de traductor que era como Google Translate o algo así. Ahí yo tenía que hablar en mandarín. Porque si hablaba en cantonés, yo creo que no iba a detectar Google Translate, ¿no? Sería muy cómico que yo hablara ahí en cantonés y que ni el Google pudiera detectar que estaba hablando. ¿Se imaginan hacer un video en donde yo hable, pero un idioma que yo me haya inventado? Como, ¿qué es el video en el que yo no sepa de qué cojones está hablando? Eso sería muy interesante, amigos. Danle like a este video si quieres que yo haga eso. Y si llegamos a 5,000 likes, tal vez lo haga, amigos. Si ustedes quieren. Hola. Hola. ¿Puedes ver que tenemos una aplicación de la aplicación? ¿Puedes ver que tenemos una aplicación de la aplicación? ¿Al frente? ¿Y? ¿Al salón? No, ¿tá? ¿Tá de chá? ¿Tá de chá? ¿Voy a yao? ¿Tá? ¿Voy a yao? Ah, sí. ¿Comer en el salón? ¿Aquí, adentro? No. No. Había un muchacho ahí como viendo que yo estaba grabando. Pero no sé que tu vaina Que yo estoy grabando Que no, estoy grabándote a vos Solo a mí, está bien, está bien Esto está aclarando poco El día de hoy les traigo un video Ay, me estoy asando Ay no, es que va a sonar Quiero comentar Me he cortado el pelo, eh Pero pues bueno, ¿qué les parece el color y todo eso? Así no se ve